Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Tintero Le decía su consentida, Valente que vas a ser Él va llorando borracho y algo puede suceder Valente llegó a ese baile y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Los músicos contestaron, no lo sabemos tocar Valente y andas borracho y tú has de querer pelear Valente andaba borracho y andaba escandalizando Con esta 45 no respeto ningún grado El mayor le contestó, sea por el amor de Dios La tuya es 45, la mía quema 32 Salió el mayor para afuera, bastante muy irritado Valente tú no eres hombre, eres un ocasionado Se tomaron de la mano, se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola Valente está agonizando, dándole cuenta al creador Alza los brazos al cielo y de un malazo al mayor Valente Vuela, vuela palomita y si no vuelas detente Estas son las mañanitas del mayor y de Valente